El día que tanto estaban esperando, las principales televisoras de nuestro país, Televisa y TV Azteca, tristemente llegó. Ellos anhelaban tanto la pérdida de Vicente Fernández, que al final se les cebó todo su plan. La familia del cantante decidió hacer su propio homenaje de manera privada. Esto dejó en el limbo a aquellas personas que querían hacer negocio a partir de su memoria. Desde hace ya más de 100 días, Televisa y TV Azteca, ya se estaban preparando para la pérdida de Vicente Fernández. Para esto ya se frotaban las manos al intentar vender un magno evento, donde le darían la despedida al conocido Charo de Huentitán para lograr su cometido. El departamento de redacción y edición supuestamente ya estaba recopilando todo el material, que podría ser suficiente para ese anheladísimo día. Al parecer, ellos también estaban preparando unidades, que cubrirían el evento una vez que se anunciara que Vicente Fernández había perdido la vida. El pasado 12 de diciembre del 2021 finalmente llegó. La familia del cantante anunció que Vicente Fernández ya no se encontraba con nosotros. Esa noticia nos dejó con la boca abierta, pero para sorpresa de ambas televisoras, se anunció que los restos del cantante no viajarían a la Ciudad de México. Estas se quedarían en su amado pueblo. En el rancho Los Tres Potrillos, ubicado a unos 40 minutos de Guadalajara, Jalisco. La noticia tomó por sorpresa a Televisa y TV Azteca, pues todo su plan de transmisión y comercialización de este evento se les vino abajo. Se dice que ellos ya estaban haciendo todo un show súper redituable, aprovechándose de la memoria del cantante. Pero fiel a sus principios, el clan de los Fernández optaron por que el patriarca fuera conmemorado por el verdadero pueblo, que los siguió literalmente hasta el final. Desesperadísimos por recuperar lo perdido. Tanto Televisa como TV Azteca enviaron a Mara Patricia Castañeda y a Flor Rubio para poder estar cerca del evento del conocido Charro de México. Ellas se quedaron con la boca abierta cuando las trataron, sin privilegios y como si fueran cualquier persona. Ellas no se comparaban a los demás representantes de medios de comunicación, simplemente eran unas más, sin poder entrevistar ni siquiera a los integrantes de la familia Fernández. Televisa y TV Azteca fueron llevados al final del estrado, donde se llevó a cabo el homenaje a Vicente Fernández. Desde lejos y sin privilegios, estas televisoras se tuvieron que conformar con transmitir imágenes muy generales y de baja calidad. Ante el trato recibido, estas famosas televisoras quedaron muy decepcionadas al no poder sacarle más provecho al evento. Simplemente se tuvieron que conformar con algunos reportajes y cápsulas que ya tenían preparadas. Estos únicamente serían un refuerzo a la transmisión principal del funeral. Este evento se dice que ya estaba vendido desde hace semanas y semanas atrás, debido a que no salió como planeaban las televisoras. Tuvieron que salir de sus compromisos que ya tenían con los patrocinadores, únicamente poniendo logos aquí y allá, y haciendo menciones constantes de sus productos. Pero eso no le gustó nada a los anunciantes, los cuales obviamente esperaban más, tal y como se los habían prometido desde hace mucho tiempo atrás. En el rancho Los Tres Potrillos se hizo un homenaje de Vicente Fernández, únicamente para los verdaderos seguidores del artista. Con esto podemos decir que el cantante, hasta sus últimos momentos, se entregó totalmente al pueblo y al público que tanto amaba. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.